Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la Radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas, necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la madre de todos los hombres. Ha hecho en mí grandes cosas. Con los ojos de María. Con los ojos de María. Muy pero muy buenas tardes a toda nuestra familia, a nuestra audiencia de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Con ustedes, en este gran programa, una bendición. Gracias a nuestra hermanita, Rosita Berbesí, que está hoy con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Y gracias a Abraham, que está allí a través de los controles. Gracias, gracias una vez más a todos ustedes. Con ustedes su servidora, Eva Cuberos. Hoy, con un tema muy especial, además de que la hermanita Luz Miriam también siempre ya está los lunes. También, no sé si Rosita la ha oído los lunes a las 5. Bueno, le saludamos a la hermanita Luz Miriam. Donde esté, nos unimos a ella, sus intenciones, a todo su trabajo pastoral que ella hace allí en Caracas. Y bueno, no puede estar en esta hora, pero está los lunes a las 5. También llevándonos a esa gran madre de Dios para que, a través de ella, porque con ella vamos directo a su Hijo amado. Esa es nuestra intención, que a través del reinado de María, podamos llegar a Jesús, a su Hijo amado. Y quién no como ella, porque por medio de la Santísima Virgen María, vino Jesucristo al mundo. Y también por medio de ella, debe reinar en el mundo. Entonces, es eso. Este gran programa es para unirnos a la Santísima Virgen María. A que ella nos lleve siempre de su mano, nunca nos suelte. Y que estemos siempre ahí, junto a ese corazón. Porque estando en el corazón de María, estamos en el corazón de Jesús. Así es. Así es. Entonces, les saludamos desde aquí a todos ustedes. Gracias, hermanitos, por estar con nosotros. Nosotros queremos enviarles un saludo muy especial a todos los atletas de Cristo, que siempre también allí en Colón nos oyen. A todos los atletas que están evangelizando a nivel universal, a nivel de todo el mundo. Este es una fraternidad, Rosita la conoce, una fraternidad mundial que lo inició nuestro monseñor Rafael Febrez Cordero. Y bueno, y ha estado por toda Venezuela y por todo México, Estados Unidos. Y a raíz de que muchos venezolanos han acudido a otros países, desde allí de donde estén, han formado esa fraternidad de los atletas de Cristo. Y por eso, pues, esta fraternidad es mundial. Bueno, después de pasar y saludarle a todos, quiero que Rosita también nos envíe, les envíe a ustedes un saludo. Y a quien quiere también saludar en el día de hoy. Primeramente que nada, a nuestra Madre del Cielo. Ella es la conductora de este programa. Es nuestra Madre Celestial. Y en todo momento, pues, pedirle a ella que sea la que guíe cada una de nuestras palabras en unión a su santo y amadísimo esposo, el Espíritu Santo. Quiero saludar a todos los hermanos que están en este momento escuchando con los ojos de María. Hoy vamos a tener un programa muy especial dedicado a nuestra Madre y la devoción a ella. Quiero saludar a mi familia que está en sintonía, la familia Fuentes Berbesí, y a cada uno de mis hermanos espirituales y de sangre que están escuchando Radio Natividad y con los ojos de María. Y a nuestros compañeros parroquianos del Sagrado Corazón de Jesús, saludamos al Padre Ricardo Prato y a toda su feligresía que, bueno, pertenecemos a esa parroquia y gracias a Dios, pues, el Señor nos ha permitido tener a nuestro Padre Ricardo Prato. Y invitarles también porque tenemos la réplica de la Santísima Virgen de la Consolación que está recorriendo todos los sectores y les invitamos para que se unan, se unan a las cuatro de la tarde. Hoy va a estar en, se va a llevar a la calle, a la barrio Alianza Carrera 4 para que todos los de allí podamos acompañarle, podamos acompañarle. Ella está por la calle principal de la Ruiz Pineda, está hoy, y se va a ser trasladada al barrio Alianza, la Carrera 4. Así es que a las cuatro de la tarde le invitamos que se unan, que se unan a nosotros, a ir a recibir esta réplica de nuestra Madre del Cielo. Después de saludarle, pues, queremos, vamos a un segmento musical y ya regresamos. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Queremos también desde aquí saludar a nuestro amigo César Berbesí, pues, por el tiempo, esta semana radical, pues, nos pudo llegar a las instalaciones aquí de Radio Natividad. Pero bueno, desde aquí oramos por él, por todas sus intenciones, por su familia, por todos sus hijos. Y allí donde está, que está haciendo también un trabajo pastoral, que siempre él está allí con las Eucaristías, cantándole allí en la iglesia de Michelena. Pues, le saludamos y oramos por él. Gracias, nuestro hermanito César, Dios le bendiga. Esperamos que para la próxima semana esté con nosotros. Bueno, iniciamos aquí en este gran tema que es tan especial. Es un tema que lo tenemos en el Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen. Lo tenemos en el capítulo 2, ¿sí? Es las deformaciones del culto de María. Rosita, gracias por venir una vez más y gracias por estas ideas o estas, como dice, estas enseñanzas que nos trae en el día de hoy. Queremos que nos hable de este tratado, de las deformaciones del culto a María. Bien, perdón, hermanita, hermanos todos, en Cristo Jesús y María Santísima, esta tarde Dios y nuestra Madre Celestial quieren que hablemos de esta devoción especial a la Santísima Virgen María, como nos lo enseña San Luis María Griñón de Monfort en este tratado. Quería dar una pequeña introducción y una breve reseña de dónde sale este pequeño libro. Así le llamaba el Papa San Juan Pablo II, quien hoy está en su, estuviera cumpliendo años. Esto es un día en el que él nació aquí en la tierra. Un 18 de mayo nació Carol Goitila, el Papa San Juan Pablo II. Y él le decía el pequeño libro mariano. En una oportunidad, un sacerdote, de los que están en el entorno de su santidad, de los papas, le dijo, su santidad, hay un pequeño libro que habla de la Virgen. Y entonces le mencionó algo de lo que trata y entonces el Papa le dijo, yo me lo sé de memoria, el Papa San Juan Pablo II, y le dijo, yo lo tengo debajo de mi almohada. Después de la Biblia, el tratado de la verdadera devoción. Entonces, San Luis María Griñón de Monfort escribió este libro, bajo la unción del Espíritu Santo, en 24 horas. Allí el Espíritu Santo nos revela de cómo tener una verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y bueno, este santo Papa, que fue uno de los más marianos de la historia, él se sabía este tratado de memoria. Y no solamente esto, sino que San Luis María Griñón de Monfort decía que a quien Dios quiera ser muy santo, le hace muy devoto de la Santísima Virgen. Y que para llegar a Jesús, llegamos a través de la Santísima Virgen María en un tiempo corto y perfecto. Entonces, allí cuando nosotros escuchamos esto de este profeta San Luis María Griñón de Monfort, nosotros nos ponemos a pensar que San Juan Pablo II falleció un 2 de abril, nace un día como hoy, 18 de mayo. Pero murió, falleció para este mundo un 2 de abril y en dos años fue nombrado santo. Entonces, cuando escuchamos a San Luis decir que se llega de una manera perfecta a Jesús y que a quien Dios quiera ser muy santo, lo hace muy devoto, nos viene a la mente siempre el Papa San Juan Pablo con su devoción a la Virgen y su totos tu. Totos, totos. Totos tu, todo tuyo, María. María. Bien, entonces este es un tratado que sí fue escrito por un hombre, pero al igual que las Sagradas Escrituras, fueron escritas por hombres, pero inspirados por el Santo Espíritu de Dios. Y este tratado está en el Vaticano. El Papa pidió un dedo de quien escribió tan importante libro y este dedo de San Luis María Griñón de Monfort es una reliquia, así como ahora estamos en las comunidades, en la iglesia, en toda la iglesia, felices por la canonización, por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Tenemos las reliquias, ¿verdad? De él. Amén. Dios te dijo que este libro no lo cambiaría por una biblioteca entera. Así es. Me basta él solo, me basta solo este libro. ¿Qué tal? Qué belleza, ¿no? Decías que el Papa San Juan Pablo no debe ser oculto, porque fue oculto durante 100 años. Este tratado, el enemigo de las almas, que no quiere que se sepa cómo se debe tener una verdadera devoción a la Santísima Virgen, lo ocultó por más de 100 años. Y el original tiene varias hojas que fueron rasgadas, que fueron perdidas. Amén. Bien, vamos a un segmento musical y ya seguiremos hablando de este gran tratado de la verdadera devoción de María. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelón, al servicio del Pueblo de Dios. Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María, por Radio Natividad. Bueno, estamos aquí con su programa, con los ojos de María, en un tema muy especial, como es las deformaciones del culto mariano. Estas deformaciones las encontramos en el tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen María, en el capítulo 2. Se dice que en efecto nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y engañador astuto y experimentado, ha embaucado y ha hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen, y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado. Pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Como un falsificador de moneda, no falsifica extraordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena. Así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones, tanto como las de Jesús y María. La devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. Tenemos en el capítulo, se dice aquí numeral 91, 1. Es por ello importantísimo. En el numeral 91 dice, es por ello importantísimo. 1. Conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarlas. 2. Conocer cuál es entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de optar por ella. En el numeral 92 hay, a mi parecer, siete clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen, a saber, primera, los devotos críticos, segundo, los devotos escrupulosos, tercero, los devotos exteriores, cuarto, los devotos presuntuosos, quinto, los devotos inconstantes, sexto, los devotos hipócritas, séptimo, los devotos interesados. 3. Iniciamos aquí con el primero, los devotos críticos. Los devotos críticos son por lo común sabios, orgullosos, engreídos y pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos y tomadas de los crónicos de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes, arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Llegan hasta acusarlas de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen, no les gustan tales devociones exteriores ni son tan cándidos como para creer en tantos cuentos e historietas como corren acerca de la Santísima Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, responden que hablan como oradores en forma hipérbolca o dan una falsa explicación de sus palabras. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer. Hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos. Pretexto de desterrar y abusos. Bien, en este numeral estamos viendo lo que son o lo que somos, porque a veces es necesario reseñar y recalcar que cualquiera puede caer en la falsa devoción a la Santísima Virgen, en cualquiera de estos rubros o de estas devociones falsas. Pero sobre todo es por falta de conocimiento, por falta de este conocimiento que había sido oculto y que es necesario sacar a la luz. Especialmente pues estamos en este mes de mayo, agradeciéndole al Señor y a la Santísima Virgen que nos permita ver cómo es la verdadera y cómo debo vivir esa verdadera devoción. Particularmente en esta devoción de los críticos, son todos aquellos devotos que de repente escuchan una historia, un testimonio, dice allí, puede ser de una comunidad religiosa, puede ser de una comunidad, puede ser el testimonio de una persona sencilla, humilde, y todo lo colocan en duda. Siendo devotos de la Virgen, lo colocan en duda. Ejemplo muy práctico. Hace días una persona comenta, yo había regalado un libro mariano, y se lo di a una persona para que lo leyera ella. Y de repente yo me acordé que yo tenía ese libro porque iba precisamente a necesitarlo y me puse a buscar, a ver que de repente podía apoyar en esa me cuenta la persona. Y cuando se dio cuenta, tenía el libro que ella pensaba que lo había regalado, pero le apareció en su biblioteca. Entonces, de repente, que una persona cuente un testimonio como eso, que por supuesto, la Santísima Virgen María fue la que quiso que se quedara con ese libro mariano. Muchas personas que, en este caso, como los devotos críticos, caen en esa falsa devoción. Y entonces decir, ella cree que como es devota de la Virgen, la Virgen le hizo que el libro estuviera allí en la biblioteca y que ella lo consiguiera porque lo necesitaba. Y todo lo van a colocar en duda. Así es. En duda. Por ejemplo, tenemos el caso de un sacerdote, Casiepe, que era un fogoso, o sea, él era muy, un ferviente misionero. Y él estaba predicando en una misión. Allí había jóvenes mujeres, habían, bueno, estaban en una misión, había muchísima comunidad. y así como la mayoría de los varones de edad se confesaron, hicieron el Santo Rosario para todos aquellos que estaban allí, esperaban que los hombres se acercaran a la confesión. El superior de la orden le dijo que debía practicar una prédica que él le iba a dar, ¿sí? En pleno sermón, este misionero, este sacerdote padre Casiepe, dice que cuando él fue a dar el sermón, viendo la iglesia tan completamente colmada de hombres, sintió una inspiración. A eso también se le llama moción. Cualquiera puede sentir esto, puede vivir esto. Y me puse a hablar de la Santísima Madre y le dije que si alguno entre nosotros que no se haya decidido todavía su conversión, que invoque con fe queridos hermanos a la Madre de todos, a la Madre María y hablaba con mucho fervor y devoción de la Santísima Virgen, cosa que no le había indicado el superior, ¿sí? A él le había dado otro sermón. Entonces, él dice, no recuerdo qué más dije. Lo cierto es que yo tenía, yo sentía que alguien movía mi lengua y colocaba en mis labios las palabras más emocionantes acerca de la Madre de Dios. No dije el sermón que me había mandado mi superior, sino que él me fue inspirado en el momento. Al llegar a la sacristía, el superior me llamó amablemente la atención por no haber predicado lo mandado. Pero vinieron luego los acólitos a decirnos que había unas enormes filas de hombres aguardando confesión. Aquella noche la pasamos confesando todo el grupo de padres misioneros. 1,600 hombres desfilaron por los confesionarios. Terminamos rendidos pero exultantes de emoción al ver un resultado tan maravilloso de conversiones. desaparecieron odios y enemistades. Aparecieron muchos objetos robados que llegaron otra vez a sus dueños. Hombres por montones dejaron el vicio de la borrachera. Por eso dijo el Papa Pablo VI la más hermosa e importante ventaja de la devoción a la Santísima Virgen María es que nos lleva a Cristo. Entonces escuchamos una historia de repente como esta la gente la gente no los devotos críticos pueda que iban a que van a criticar que el monje fervoroso pues primero que es un desobediente y no iban a tomar en cuenta que él tuvo esa inspiración sino que fue un acto de desobediencia y dice allí el numeral que los devotos que esta falsa devoción crítica que todo el tiempo está criticando viendo mal la devoción a la Santísima Virgen es muy dañina porque entonces la gente se cohibe de dar los testimonios de las grandezas que nuestra Madre Celestial siempre nos está brindando. Amén, 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 amén. Bien, vamos a un segmento musical y ya regresamos con su programa Con los Ojos de María. A quien Dios quiere hacer muy santo le hace muy devoto de la Virgen María San Luis María de Monfort Mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Estás escuchando tu espacio con los ojos de María por Radio Natividad. Bueno, seguimos aquí con los falsos devotos de la Santísima Virgen María que estamos aquí comentando con la hermanita Rosita que entre nosotros mismos los católicos pues a veces damos devociones falsas a la Santísima Virgen María y nos alejamos nos alejamos de ella por eso es que tenemos que estar constantemente en oración en oración para no caer en esas en esas falsas devociones falsas devociones a la Santísima Virgen María otra de las de las siete falsas devociones vimos ya la primera que es la crítica vamos con la segunda que es la los devotos escrupulosos dice los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre rebajar al uno al honrar a la otra no pueden tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento como si esto fuera contrario a aquello o si los que oran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella no quieren que se hable con tanta frecuencia de la madre de Dios ni que los fieles acudan a ella tantas veces oigamos algunas de sus expresiones más frecuentes de que sirven tantos rosarios tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen cuánta ignorancia en tales prácticas esto es poner en ridículo nuestra religión háblame más bien de los devotos de Jesucristo frecuentemente lo nombran sin descubrirse lo digo lo dice entre paréntesis hay que recurrir a Jesucristo él es nuestro único mediador hay que predicar a Jesucristo esto si es sólido y lo que dicen es verdad es en cierto sentido pero las aplicaciones que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa es un lazo sutil del espíritu maligno soy protesto de un bien mayor porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuando se honra a la Santísima Virgen efectivamente si se le si se la honra es para honrar más perfectamente a Jesucristo pues si vamos a ella es para encontrar el camino que nos lleva a la meta que es Jesucristo si vamos a ella es para encontrar el camino que nos lleva a la meta que es Jesucristo amén así es aquí dice que en este caso los devotos escrupulosos son aquellos que ven en un devoto verdadero de la Virgen que siempre está buscando a Jesús por medio de María que es como demasiado la devoción que es como demasiado que siempre se está hablando de la Santísima Virgen y entonces pues uno allí debe reflexionar de que fue lo que sucedió en la historia de la salvación y Jesucristo si necesitó de la Santísima Virgen nuestro Señor Jesucristo es el Señor y Salvador y Él necesitó de ella Él vale mucho más que nosotros o nosotros valemos mucho más que Jesucristo Jesucristo entonces Él nos da el ejemplo Él nos da el ejemplo Él vino por medio de ella y por medio de ella debe reinar Jesús en el mundo vamos a Jesucristo dice Jesús necesitó de María Santísima para que lo formara en su vientre lo trajera al mundo lo alimentara con sus pechos lo cuidara en sus primeros años y lo enseñara y educara como toda madre a su hijito Jesucristo si necesitó de la Santísima Virgen María y nosotros devotos escrupulosos vamos a decir que no necesitamos de ella o que es demasiado la devoción a la Santísima Virgen esa es la devoción de los escrupulosos digamos pues con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y en contra de esta falsa devoción escrupulosa María bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús amén 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 así es que este no nos cansemos de pedir la intercesión de la Santísima Virgen María para ir a su hijo amado porque a través de esa devoción al encontrarnos con ella es el camino más perfecto para llegar a Jesús es el camino más perfecto y el puente más perfecto para llegar a Jesús si no dice que si no creemos que si no aumenta Señor aumenta nuestra fe María interceda por esa fe porque ella fue la primera que nos dijo hagan lo que Él les dice y la primera en dar ese como de ese empuje a su hijo para que hiciera el primer milagro que más que ese testimonio que más que esa esa bendición que la María Madre de Dios ella empujó a su hijo hacer el primer milagro así que ella la tenemos como nuestra abogada nuestra intercesora principal intercesora y no nos cansamos bueno debido al tiempo seguiremos seguiremos hablando de estas falsas devociones de esos faltos devotos a la Santísima Virgen María vimos dos los críticos y los escrupulosos faltan los exteriores presuntuosos inconstantes hipócritas e interesados así que bueno ahí le dejamos para que también ustedes en su casita pues investiguen investiguemos esas falsas devociones a la Santísima Virgen María le pedimos disculpas a todos los cumpleaños para la próxima semana le estaremos cantando a todos los cumpleaños felicitando por este su programa con los ojos de María vamos a regalarle a ustedes como todos los martes las tres Ave Marías tres Ave Marías para cerrar este programa para decirle a la Madre del Cielo que nos lleve de su mano que nunca nos suelte que sigamos adelante que nos aumente la fe la esperanza y la caridad esas virtudes teologales que tanto necesitamos cada uno de nosotros por todos ustedes que estuvieron allí en este programa también teníamos un saludo de un un cofrade es cofrade del Rosario lo podemos lo podemos hacer el saludo sí antes de Ave María Purísima mi nombre es Mary Elizabeth Casellas Bond me apodan Lizy soy del Caribe de la isla de Puerto Rico la isla del Cordero porque soy devota de la Virgen porque ella es mi mamita del cielo la dueña señora y reina de mi corazón ella es el camino más seguro corto y dulce para llegar a Jesús de manos de ella he entregado toda mi voluntad al Señor soy su pequeña esclava quiero formarme en y con María ser una pequeña una pequeñita María para que el Señor se goce en amarme amén 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 así es bueno vamos a hacer las tres Ave Marías por todas esas necesidades de quienes nos escuchan en este su programa con los ojos de María y por todos aquellos que siempre día a día están con nosotros y a todos los cumpleaños que hoy no les cantamos pero para la próxima semana Dios mediante le estaremos cantando aquí su programa con los ojos de María María madre mía por el poder que te concedió al Padre líbranos de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María madre mía por el amor que te concedió el Hijo líbranos de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús María madre mía Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén María madre mía por la sabiduría que te concedió el Espíritu Santo líbranos de caer en pecado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bien Dios le bendiga a todos que estuvieron allí estuvimos con todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén con ustedes se despide nuestra hermana Rosa María Berbesín deseándoles muchas bendiciones y que cada día abracemos la verdadera devoción a la Santísima Virgen María nuestra amada madre amén amén y su servidora Eva Cuberos hasta una nueva oportunidad bendecida tarde a la Santísima